En el tema de esta mañana y el de esta tarde Vamos a estudiar la cosmovisión de la iglesia dentista Ahora que queremos decir por cosmovisión La iglesia dentista tiene 28 doctrinas fundamentales 28 doctrinas individuales El santuario no es una de esas doctrinas El santuario es el concepto que unifica Todas las doctrinas en un sistema de verdad Les doy una comparación ¿A cuántos les gusta armar los rompecabezas? ¿Les gustan los de mil piezas? A mí me frustra para decirles la verdad Porque es muy difícil armar un rompecabezas de mil piezas Las doctrinas individuales de la iglesia Son como las piezas de un rompecabezas Y el conjunto de todas las piezas Donde vemos el cuadro completo es el santuario Es decir, el santuario unifica y expone Todas las doctrinas, la relación entre todas las doctrinas La cosmovisión de la iglesia dentista Es la totalidad del mensaje de la iglesia dentista El panorama grande, el cuadro grande Que nos deja entender por completo el plan de la salvación Ahora el Señor Jesucristo tiene una casa Y esa casa se llama santuario Y el Señor Jesucristo toma siete pasos a través de su casa Esta mañana ya tarde Vamos a estudiar los primeros tres pasos De Jesús secuencialmente a través del santuario Y esta tarde Dios mediante Vamos a estudiar los últimos cuatro pasos de Jesús a través del santuario Ahora probablemente hay personas aquí Que son visitas Que no están versados en el asunto del santuario Así que tengo algunas ilustraciones aquí Donde les voy a mostrar los siete pasos de Jesús Moviéndose a través de su casa Generalmente cuando empezamos a estudiar el santuario No comenzamos en el campamento Generalmente empezamos en el atrio En el altar del sacrificio Y hablamos de la muerte de Cristo Como el primer paso en el santuario Pero ese no es el primer paso El primer paso es que Jesús viene a vivir en nuestro campamento Por treinta y tres años antes de morir Por eso ustedes ven allí las carpas alrededor De el atrio y la carpa que era el santuario Empezamos el estudio del santuario En el campamento a donde viven los pecadores Porque allí vino Jesús a vivir en nuestro medio Por treinta y tres años Antes de ir al altar del sacrificio Para morir por el pecado Luego entonces Entramos al atrio o al patio del santuario Y allí el primer mueble que nos encontramos Es el altar del sacrificio El altar del sacrificio representa la muerte de Cristo Después de vivir en nuestro campamento Por treinta y tres años El Señor Jesucristo fue sacrificado Es decir Jesús murió por el pecado Ese es el segundo paso El altar del sacrificio El tercer paso que toma el Señor Jesucristo A través del santuario Es un mueble que se conoce como el lavacro O la fuente Allí el sacerdote se lavaba de todo vestido de la muerte Porque cuando sacrificaba al animal Se salpicaba de sangre Y antes de entrar al lugar santo Tenía que limpiarse de todo vestido de la muerte Vamos a encontrar que el lavacro Representa la resurrección de Cristo Luego entonces Tenemos el cuarto paso que toma Jesús A través del santuario El Señor Jesucristo entra al lugar santo Del santuario Es el primer apartamento Que ustedes pueden ver de allí En el sur se encontraba El candelabro de oro De siete brazos Que representa La obra del Espíritu Santo Entrando a la iglesia Para impartir la luz del Señor El aceite representa El Espíritu Santo Que da luz Imparte luz a la iglesia Para que la iglesia dé testimonio En cuanto al Señor Luego entonces Tenemos el siguiente mueble En el lugar santo Que es la mesa De los panes de la proposición La mesa de los panes Se encontraba Al norte del santuario Había doce panes Encima de la mesa Dos pilas de seis Cada pila Y luego entonces Avanzamos hacia El siguiente apartamento Y antes del velo Que conduce al lugar santísimo Tenemos el altar De incienso A donde Se mezclaban Las oraciones del pueblo Con el incienso En el santuario Es decir El cuarto paso De Jesús Es la obra Que él hace En el lugar santo Del santuario Luego entonces Nos movemos Detrás de esa cortina Que ustedes pueden ver allí Detrás de esa cortina Se encontraba El lugar santísimo Y en el lugar santísimo Había un solo mueble Era el arca del pacto Y el juicio Se realizaba En el lugar santísimo Representa la obra De juicio Que desempeña El Señor Jesucristo Ese es El quinto paso Del santuario Luego Los pecados Entraban Al santuario Durante todo el año Cuando la gente Se arrepentía Confesaba sus pecados Por medio de la sangre Los pecados Entraban al santuario Los pecados perdonados Y contaminaban El santuario Por eso Una vez al año Al final del año Era necesario Purificar el santuario De los pecados Que habían entrado Durante el curso De todo el año Los pecados Eran sacados Por el sumo sacerdote Y colocados Sobre la cabeza Del macho Cabrío Azazel Y de esa manera El santuario Quedaba purificado Porque los pecados Eran trasladados Del santuario A donde habían entrado Al que últimamente Era responsable Por el pecado Azazel Símbolo De Satanás Y luego El último paso El paso número Siete Es Que el Señor Jesucristo Regresa A este mundo Con su pueblo A nuestro Campamento Para habitar En nuestro medio Para siempre Es decir El santuario Comienza En el campamento Y termina En el campamento Y cada paso Que toma Jesús A través del santuario Es un paso En el plan De la salvación Ahora Si ustedes Le preguntan A una persona Que no es Adventista Que es lo más Importante En cuanto al plan De la salvación Ellos le van a decir La cruz La muerte De Cristo En la cruz Pero vamos A encontrar En nuestro estudio Que en realidad No hay Una de esas Siete funciones Que sea más Importante Que la otra Todas las Siete funciones De Jesús Todos los Siete pasos De Jesús Sucesivos Consecutivos Son igualmente Importantes Si falta Uno Se daña Se destruye El plan De la salvación La cruz Es vital Es muy Importante De la cruz Es el centro Pero Sin los otros Pasos La muerte De Cristo En la cruz Habría sido En vano Eso es lo que Vamos a notar ¿Les queda claro Lo que vamos A estudiar? Vamos entonces Al primer paso La venida Del Señor Jesucristo A nuestro Campamento Para vivir En nuestro Medio Treinta y tres Años Antes de morir Vamos a leer Algunos versículos De la Biblia Que hablan De que Jesús Vino a habitar En nuestro Medio Voy a leer Tres Éxodo Veinticinco Ocho Nuestra lectura Bíblica De esta mañana Dice allí En éxodo Veinticinco Ocho ¿Por qué Mandó Dios A construir El santuario? Dice Y harán Un santuario Para mí Y luego Que dice Y habitaré En medio De ellos Es decir El primer Paso Es que Jesús Viene a esta tierra Por treinta y tres Años Para habitar En nuestro Medio También Tenemos Juan Uno Y el versículo Catorce Todo lo vamos A defender Con la escritura Porque nuestra Autoridad Es la Biblia Nuestra autoridad No es la tradición No es lo que Dicen los expertos No es lo que pienso No es lo que siento Nuestra autoridad Es un escrito Está Juan uno Y el versículo Catorce Un versículo Muy bien conocido Dice Aquel verbo ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo Aquel verbo Fue hecho ¿Qué? Carne ¿Con qué propósito? ¿Cuándo se hizo Carne Jesús? ¿Cuando murió En la cruz? No Cuando se encarnó Así que dice Aquel verbo Fue hecho Carne ¿Con qué propósito? Y habitó Entre Nosotros Es decir Vino a habitar Con nosotros No solo a morir Sino que habitar Con nosotros Sigue diciendo El verbo Fue hecho Carne Habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Y luego tenemos Mateo 1 23 Que indudablemente Conocemos Dice allí He aquí Una virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y llamarás Su nombre ¿Qué cosa? Emanuel Que traducido Es Dios Con Nosotros Ahora ¿Por qué era Necesario Que Jesús Viviera En nuestro Medio En nuestro Campamento Por 33 Años Antes de morir La razón Es muy sencilla Ustedes Recuerdan En el comienzo De la historia Cuando Adán Y Eva Pecaron ¿Cuál fue El primer Resultado O la primera Consecuencia De su pecado? Pueden leer En Génesis 3 6 Dice Que Eva Pecó Luego Adán Pecó Y entonces En el versículo 7 Dice Que ellos Se encontraron Desnudos No solamente Era desnudez De cuerpo Sino Desnudez De alma Porque ellos Tenían dos Mantos Un manto Era el manto Espiritual De justicia Porque eran Obedientes A Dios Pero también Tenían Según el Espíritu Profecía Un manto De luz Literal Que los cubría Pero cuando Ellos perdieron Su manto Espiritual De justicia Por desobedecer A Dios La luz Que los había Cubierto Desapareció Es decir Perdieron Su manto Espiritual De justicia Y como Consecuencia Perdieron Su manto Literal De luz Y se vieron Desnudos Como procuraron Ellos Cubrir La vergüenza De su desnudez Se hicieron Mantos Ellos De hojas De higuera Y se taparon El cuerpo Con las hojas De higuera Pero lo Interesante Es que aún Después de taparse Con las hojas De higuera Todavía se sentían Desnudos Porque en el Siguiente versículo Versículo 8 Dice que Dios Viene ahora Al huerto Y dice Adán ¿A dónde Estás tú? Esto es después Que tiene las hojas De higuera Y Adán Dice Nos escondimos En medio del huerto Porque estábamos Desnudos Pero ya no Estaban desnudos Porque tenían Las hojas De higuera Eso significa Que la desnudez No era Solo desnudez De cuerpo Sino que era Desnudez De su alma De alguna manera Dios tenía Que cubrir La vergüenza De la desnudez Espiritual Del ser humano Lo que vino Jesús a hacer En nuestro medio Para vivir 33 años Fue Tejer Un manto De perfecta Justicia Para que pudiera Cubrir Con su justicia Nuestra desnudez Jesús Tuvo que vivir Una vida Absolutamente Perfecta Que le pudiera Ofrecer a la ley En nuestro lugar Como la ley Nos dice Obedece Perfectamente O muere Todos Hemos Violado La ley Así que Todos estamos Bajo sentencia De muerte Era necesario Que Jesús Viviera la vida Que nosotros Debemos vivir Cada obediencia De Jesús Fue un hilo Que él le añadió Al manto De perfecta justicia Y cuando Jesús Dijo en la cruz Consumado es Le puso El último hilo A un manto De perfecta justicia Que él había vivido Una vida Sin pecado Tejió Un manto Para todo ser humano Que jamás Haya vivido En la historia Del planeta Vino a vivir En nuestro lugar Ahora ustedes dicen Donde dice La Biblia Tal cosa Vamos a ver Lo que dice La escritura Levítico 22 Y el versículo 20 Al 22 Levítico 22 Y el versículo 20 Hasta el versículo 22 Está hablando aquí De la víctima De las víctimas Que se sacrificaban En el santuario Y dice lo siguiente Levítico 22 20 al 22 Ninguna cosa En que haya defecto Ofreceréis Porque no será Acepto por vosotros ¿Qué pasaba Si la víctima Tenía algún defecto? No era Acepto el sacrificio Sigue diciendo Asimismo Cuando alguno Ofreciere sacrificio En ofrenda de paz A Jehová Para cumplir un voto O como ofrenda Voluntaria Sea de vacas O de ovejas Para que sea Aceptado Será que Sin defecto Ciego Perniquebrado Mutilado Verrugoso Sarnoso O roñoso No ofreceréis Estos a Jehová Ni de ellos Pondréis ofrenda Encendida Sobre el altar De Jehová La víctima No podía Tener ¿Qué cosa? Defecto ¿Sabe lo que Representa El hecho Que la víctima No tenía Defecto? Representa La vida Perfecta De Cristo Jesús No pecó Cuando se Ofreció Como víctima Se ofreció Como un cordero Sin mancha Porque había Vivido Una vida En perfecta Armonía Con la santa ley Pero no solamente La víctima No podía Tener defecto Sino el sacerdote Que ofrecía A la víctima Tampoco Podía tener Defecto Y estamos Hablando De defecto Físico La ausencia De defecto Físico En la víctima Representa La perfección Moral De Jesús Es decir Lo físico Representa La pureza Moral O espiritual De Jesús Su obediencia Perfecta El sacerdote También no podía Tener defecto Nota Levítico Veintiuno El capítulo Anterior Levítico Veintiuno Y el versículo Diecisiete Al veintiuno Dice allí Habla A Aarón Y dile Ninguno De tus descendientes Por sus generaciones Que tenga Algún Defecto Se acercará Para ofrecer El pan De su Dios Porque ningún Varón En el cual Haya defecto Se acercará Varón ciego O cojo O mutilado O sobrado O varón Que tenga Quebradura De pie O rotura De mano O jorobado O enano O que tenga Nube en el ojo O que tenga Sarna O empeine O testículo Magullado Ningún varón De la descendencia Del sacerdote Aarón En el cual Haya defecto Se acercará Para ofrecer Las ofrendas Encendidas Para Jehová Hay defecto En él No se acercará A ofrecer El pan De su Dios El sacerdote No podía Tener defecto Y la víctima Que ofrecía El sacerdote Tampoco Podía Tener defecto Y el sacerdote Y la víctima Representaban A Cristo Y ustedes Dicen ¿Cómo es eso? Muy sencillo La Biblia Dice En Hebreos El capítulo 7 Que Jesús Se ofreció A sí mismo Jesús Es el sacerdote Que se ofrece Como víctima Es decir Jesús reúne En sí mismo Los dos símbolos El símbolo Del sacerdote Y la víctima Pero si Jesús No hubiera Vivido Una vida Perfecta Sin defecto Su sacrificio No hubiera sido ¿Qué? Aceptado Vamos a anotar Éxodo 12 5 y 6 Éxodo 12 5 y 6 Está hablando aquí Del Cordero Pascual Del Cordero Pascual Y quiero que noten Que hay dos puntos Claves aquí Vamos a anotar Solamente uno Por ahora Dicen Éxodo 12 5 y 6 Hablando de la Pascua El animal Será como Sin Defecto Macho De un año Lo tomaréis De las ovejas O de las cabras Y lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Y luego Dice Y lo inmolará ¿Qué significa Inmolar? Matar Y lo inmolará Toda la congregación Del pueblo de Israel Entre las dos tardes ¿Qué dos aspectos Tenemos aquí Del Cordero? El Cordero No podía tener Defecto Y luego Era sacrificado La vida Perfecta De Jesús Y su que Y su muerte Y ustedes Dicen ¿Será así? Pues vamos Al Nuevo Testamento Para ver Lo que dice La Biblia Que representa La víctima Sin defecto Y el sacrificio De la víctima Primera de Pedro 1 18 al 20 Primera de Pedro 1 Y el versículo 18 Hasta el versículo 20 Dice aquí En un pasaje Indudablemente Muy bien conocido Sabiendo que Fuisteis Rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibisteis De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Es decir No fuimos redimidos Con oro O plata Sino ¿Con qué? Sino Con la sangre Preciosa De Cristo Ahí está El sacrificio Pero ahora noten La sangre Preciosa De Cristo Como de un ¿Qué? Un cordero Sin mancha Y sin Contaminación Que dos características El cordero No tiene defecto Y luego muere Jesús vivió Una vida Sin defecto Y luego ¿Qué? Murió Y por eso Su sacrificio Fue Aceptado Ahora yo les pregunto ¿Qué más importante La vida perfecta De Cristo O su muerte? Los dos son Igualmente importantes Porque si Jesús no vive Una vida Moralmente perfecta En armonía Con la ley Tejiendo un manto De justicia El padre No hubiera aceptado Su sacrificio Son los dos Igualmente Vitales E importantes Ahora vamos a ver Según la Biblia Que el Señor Jesucristo Cumple Estas dos funciones Cumple La función Del cordero Sin mancha Su vida perfecta Y la muerte De Cristo Ahora yo pregunto Jesús además De ser un cordero Sin mancha También es un sacerdote Sin mancha Ofreció Su vida En sacrificio Un ser Perfecto Que nunca Pecó Como no Vamos a Hebreos Cuatro Y el versículo Catorce Y quince Hebreos El capítulo Cuatro Y el versículo Catorce Y quince Dice aquí Por tanto Teniendo un gran Sumo sacerdote Que trasvasó Los cielos Jesús El hijo De Dios Retengamos Nuestra profesión Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras Debilidades Sino uno Que fue tentado Casi en todo Muy bien Gracias Si todavía Está en la onda A veces leo mal Para ver si Están prestando Atención Si uno Si no Uno que fue Tentado Que en todo Según Nuestra Semejanza Pero sin Pecado Vivió Es una vida Absolutamente Perfecta Es un sumo Sacerdote Perfecto Es una Víctima Perfecta Si Noten Hebreos Siete Veinticinco Solamente Unos tres Capítulos Más adelante Hebreos Siete Y el Versículo Veinticinco Porque tal Sumo Sacerdote Nos convenía Que clase De sacerdote Santo Inocente Sin Mancha Apartado De los Pecadores Y hecho Más sublime Que los cielos Y saben Ustedes Que a un Poncio Pilato Ese gobernante Pagano Confesó Que en Jesús No había Defecto Porque cuatro Veces Él salió Ante la Turba Judía Y dijo Yo no Hayo Delito En Él El mismo Pilato Confesó Que Jesús Hasta ese Punto Había vivido Una vida Absolutamente Perfecta El primer Paso De Jesús Es venir a Nuestro Campamento Con el Fin de Ofrecerle La ley Lo que Nosotros No le Podemos Ofrecer Ofrecerle A la Ley La Perfección La Perfecta Justicia Que Dios Nos exige A nosotros Él vino A vivir La vida Que todos Los seres Humanos Deben Vivir Pero ahora Vamos al Segundo Paso El Segundo Paso El Señor Jesucristo Va Al altar Del sacrificio Ahora Que sucede En el altar Del sacrificio El hombre Cuando pecó Tenía un doble Problema En primer lugar Ya no le podía Ofrecer A la ley La justicia Que la ley Exige Y por eso La ley Le decía Al hombre Como no me Puedes Ofrecer La vida Perfecta Que yo Exijo Tienes Que morir Así que Teníamos Un doble Problema Una vida En desarmonía Con la ley Y la sentencia De muerte Así que No era suficiente Que Jesús Viniera a Tejer un manto De perfecta Justicia Que nos Pudiera Regalar Era necesario También Que él Pagara Por todos Los pecados Que nosotros Cometimos Están Entendiendo El punto Tejer Un manto De perfecta Justicia Y también Sufrir El castigo De los pecados De todos Los seres Humanos En el Getsemaní El Señor Jesucristo Cargó Los pecados De todo El mundo Sobre Sí mismo Colgó Desnudo Sobre La cruz Y algunos No les gusta Que yo diga Que colgó Desnudo En la cruz Pero La Biblia Enseña Eso Porque la Biblia Dice Que su Manto Exterior Sin costura Los soldados Dijeron No partamos Ese manto Lo que partieron Fue El manto Interno De Jesús En cuatro Partes Es decir Tomaron El manto Exterior Y el manto Interior Y colgaron Al Señor Jesucristo Desnudo En la cruz Y eso Tiene Un gran Simbolismo Y usted Cuál Es el Simbolismo Quien Debería Haber Colgado Desnudo En esa Cruz Nosotros Deberíamos Haber Colgado En esa Cruz Desnudos Pero Jesús Colgó Desnudo Porque Él estaba Cargando La culpa Nuestra Están Entendiendo Lo que estoy Diciendo Jesús Cargó La vergüenza De nuestra Desnudez Porque Jesús Cargó Los pecados De todos Los seres Humanos Es decir En el Campamento Jesús Vive Su vida Perfecta Teje Un manto Perfecto De justicia Para todos Los seres Humanos En la Cruz Del calvario Jesús Toma Los pecados De la Raza Humana Todos Los seres Humanos Y los Coloca Sobre Sí Y sufre El castigo O la pena Que nosotros Merecemos Ahora Dónde Están Los versículos De la Biblia Que nos Dicen Que el Señor Jesucristo Sufrió La muerte Que todos Nosotros Debemos Sufrir Vamos A leer Algunos Versículos Segunda Corintios 5 21 Y aquí Van a Encontrar Los dos Puntos Que acabo De mencionar La vida Perfecta De Jesús Y El hecho Que cargó Nuestros Pecados Dice Allí En Segunda Corintios 5 21 Al que No Conoció Pecado Esa Esa Vida Perfecta Si O No Al que No Conoció Pecado Que sucedió Por nosotros Lo hizo Pecado Quien lo Hizo Pecado El Padre Colocó Sobre Él Nuestros Pecados El que No Conoció Pecado Jesús Jesús No Conoció Pecado El Padre Lo Hizo Pecado Es Cargó Nuestros Pecados Sobre Él Con Que Propósito Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Para Que Nosotros Pudiésemos Llegar Llegado A ser Justos El Señor Jesucristo Que No Conoció Pecado El Padre Colocó Sobre Él Los Pecados De Todos Los Seres Humanos Noten Gálatas 3 Y El Versículo 13 Gálatas El Capítulo 3 Y El Versículo 13 Aquí Este Versículo Muy Interesante Dice Cristo Nos Redimió De Que De La Maldición De La Ley Paremos Un Momento Allí La Ley Es Mala Porque Nos Maldice Verdad Así Dicen Muchos Cristianos Dicen La Ley Es Mala Pues La Ley Nos Maldice Cristo Nos Bendice Ahora Vamos A tomar Un Ejemplo Si Ustedes Están Manejando El Carro Llegan En Una Esquina Y En Un Semáforo Y Se Comen El Semáforo En Rojo Caen Bajo La Maldición De La Ley Si Porque Le Van A Poner Una Multa Verdad Es Si Violaron La Ley Y Caen Bajo La Maldición De La Ley Entonces La Solución Es La Culpa La Tiene El Semáforo Porque Semáforo Me Maldigo No 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 Esa No Esa La Solución El Semáforo Hace Lo Que Debe Hacer Condena Al Que Viola La Ley De La Mima Manera Aquí Dice En Gálatas 3 Y El Versículo 13 Cristo Nos Redimió De La Maldición De La Ley La Ley Nos Maldice Porque Hemos Pecado Y Sigue Diciendo Aquí Hecho Por Nosotros Maldición Es decir Jesús En la Cruz Cargó Nuestra Maldición El Padre Colocó Sobre Él La Maldición De Todos Los Seres Humanos Cristo Sufrió La Maldición De La Ley En Nuestro Lugar Por Cuánto Sufrió Jesús La Maldición De La Ley Solo Por Los Que Se Van A Salvar O Sufrió La Maldición De La Ley Para Todo Ser Humano Que Jamás Haya Vivido Hermanos y Hermanas Fue Para Todo Ser Humano Que Jamás Haya Vivido Sobre el Planeta Y Usted Dicen Donde Dice La Biblia Es Cuál Es El Versículo Más Famoso La Biblia Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amó Dios A Talleres Porque De Tal Manera Amó Dios A Barcelona O Debo Pronunciarlo Correctamente Barcelona Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Un Hijo Por Cuántos Fue Dado Jesús Por Cuántos Vivió Jesús Por Cuántos Murió Jesús Por Todos El Señor Jesucristo Murió Por Hitler Cargó Los Pecados De Hitler Cargó Los Pecados De Donald Trump Cargó Los Pecados De Mussolini Todos Saben Que La Hermana White Tiene Una Cita Donde Ella Dice Que Jesús Cuando Estaba En La Cruz Estaba Hasta Cargando Los Pecados De Caifás El Que Lo Entregó A La Muerte Jesús Cargó Todos Los Pecados De Todos Los Seres Humanos Vamos a leer Otros Versículos Hebreos 2 Y El Versículo 9 Hebreos 2 Y El Versículo 9 Y Ustedes Dicen Bueno Si Jesús Vivió Por Todos Y Murió Por Todos Entonces Todos Se Van A Salvar Pareciera Ser Así Pero Si No Van A Entender Este Asunto Hebreos 2 9 Dice Pero Vemos Aquel Que Fue Hecho Un Poco Menor Que Los Ángeles A Jesús Coronado De Gloria Y Honra A Causa Del Padecimiento De La Muerte Para Que Por La Gracia De Dios Gustase La Muerte Por Todos Por Cuántos Gustó La Muerte Jesús Por Todos Por Cuántos Tejió El Manto De Perfecta Justicia Para Todos Noten Primera De Juan 2 1 Y 2 La Biblia Es Clara En Cuanto A Esto Primera De Juan 2 Y Escribiendo El Apóstol Juan Le Está Escribiendo Los Paganos O A Cristianos Le Está Escribiendo A Cristianos Y Nota Lo Que Dice Ahí En Primera De Juan 2 1 Y 2 Hijitos Míos No Se Va A Referir A Hijitos Míos Como Si Fueron Los Paganos Hijitos Míos Estas Cosas Os Escribo Para Que No Pequéis Y Si Alguno Hubiera Peca Tenemos Abogado Para Con El Padre A Jesucristo El Justo Pero Noten Lo Que Sigue Diciendo El Versículo 2 Y Él Es La Propiciación Por Nuestros Pecados Y No Solamente Por Los Nuestros Sino También Por Los De Todo El Mundo No Solo Por Los Creyentes Sino Por Los De Todo El Mundo Noten Isaías 53 5 Y 6 Isaías 53 5 Y 6 Lo Que Quiero Que Entiendan Es Que El Manto Que Tejió Jesús Es Para Todos Los Seres Humanos La Muerte De Cristo Jesús Fue Para Todos Los Seres Humanos Por Todos los Pecados Que Se Han Cometido Se Están Cometiendo Y Aún Se Van A Cometer Isaías 53 5 Y 6 Dice Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Su Laga Fuimos Nosotros Curados Nosotros Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó En Él El Pecado De Todos Nosotros Por Cuántos Pecados Murió Jesús Todos Los Pecados De La Raza Humana Fueron Colocados Sobre Él Los Que Se Han Cometido Los Que Se Están Cometiendo Y Los Que Aún Se Van A Cometer Permítame Leerles Un Par De Citas Del Espíritu Profecía La Primera Cita Se En Mensajes Selectos Tomo 1 Página 364 Ella Escribió En La Cruz Del Calvario Él Pagó El Precio De La Redención De La Raza Humana En La Cruz Que Hizo Jesús Pagó El Precio De La Redención De Que De La Raza Humana En Una Cita Aún Más Fuerte En Mensajes Selectos Tomo 1 Página 378 Y 379 Elena White Escribió Esto Es Extraordinario El Peso De La Culpabilidad De Todo Pecado Recayó Sobre El Alma Divina Del Redentor Del Mundo Los Malos Pensamientos Las Malas Palabras Los Malos Actos De Cada Hijo E Hija De Adán Exigían Una Paga Que Recayó Sobre Cristo Cuántos Pecados Recayeron Sobre Cristo Los De Cada Hijo E Hija De Adán Así Que Si Usted Es Hijo O Hija De Adán Los Suyos Fueron Colocados Sobre Jesús Así Que Dice Aunque No Era Suya La Culpa Del Pecado Su Espíritu Fue Desgarrado Y Magullado Por Las Transgresiones De Los Hombres Y Aquel Que No Conoció Pecado Llegó A Ser Pecado Por Nosotros Para Que Pudiéramos Ser Justicia De Dios En Él Que Extraordinario Vivió Por Todos Y Murió Por Todos Esto Es Lo Que Podríamos Llamar La Objetiva De Jesús Es decir La Obra De Jesús En El Campamento En El Altar De Sacrificio Y Vamos A Ver También En El Lavacro Es Una Obra Que Hizo Para Todos Los Seres Humanos Pero La Obra En El Lugar Santo No Es Para Todos Los Seres Humanos Es Para Los Que Hicieron De Lo Hicieron Jesús En El Campamento Y En El Atrio Es decir Lo Que Hicieron En El Atrio Y En El Campamento Fue Para Todos Los Seres Humanos Pero Lo Hacen En El Lugar Santo Y El Lugar Santísimo Lo Hacen Solo Por Los Que Se Arrepienten Confiesan Su Pecado Y Confían En Jesús Es Es decir La Obra Que Hizo En El Campamento Y En El Atrio Es Cor Corpórea Mientras Que La Obra En El Lugar Santo Y El Santísimo Es Una Obra Individual Ahora Vamos Al Tercer Paso El Tercer Paso El Tercer Paso Es El Lavacro También Se Conoce Como La Fuente Ahora Que Evento De La Vida Jesús Representa El Lavacro O La Fuente Bueno Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Mirar La Secuencia De Los Pasos De Jesús Comenzó Su Vida Con Su Encarnación Vivió 33 Años Luego Fue Al Altar Del Sacrificio Representa Su Muerte En La Cruz Ahora El Lugar Santo Del Santuario Donde Cristo Entró Representa La Ascensión De Cristo Para Comenzar Su Obra Intercesora Es decir Que Lavacro Tiene Que Representar Una Obra De Cristo Entre Su Sacrificio En La Cruz Y Cuando Comenzó Su Obra Intercesora En El Lugar Santo Porque Lavacro Se Encuentra Entre El Altar Y El Lugar Santo Ahora Que Evento Representa El Lavacro O La Fuente Tenemos Que Entender Por Qué Estaba La Fuente Ahí En El Atrio Después Del Altar Del Sacrificio Porque El Sacerdote Cuando Ofrecía La Víctima Estaba Manchado De Sangre Y La Sangre Es Señal De Muerte Es decir La Sangre Manchaba Y Antes Que El Sacerdote Pudiera Entrar A Ministrar En El Lugar Santo Tenía Que Lavarse De Todo Vestigio De La Muerte Es decir El Lavacro A Donde El Sacerdote Se Lavaba Antes De Entrar A Su Ministerio En El Lugar Santo Para Interceder Para Meter El Pecado Del Santuario En Realidad Representa La Resurrección De Cristo Jesús Ahora Vayan Conmigo A Tito El Capítulo 3 Y El Versículo 4 Y 5 Tito El Capítulo 3 Y El Versículo 4 Y El Versículo 5 Hay Hay Una Palabrita Aquí Especialmente Que Quiero Recalcar Tito 3 4 Y 5 Pero Cuando Se Manifestó La Bondad De Dios Nuestro Salvador Y Su Amor Para Con Los Hombres Nos Salvó No Por Obras De Justicia Que Nosotros Hubiéramos Hecho Es Si No Nos Salvó Por Nuestras Obras Sino Por Su Misericordia Por El Que Lavamiento Con Que Se Lava Usted Con Agua Muy Bien Por El Lavamiento Es Si Después Que Jesús Muere Nos Salvó Dice Luego Dice Por El Lavamiento De La Que De La Regeneración Y Por La Renovación Del Espíritu Santo La Palabra Sobre La Cual Me Quiero Enfocar Es La Palabra Regeneración El Lavamiento De La Regeneración Que Significa La Palabra Regeneración Voy a Leerles La Definición Que Da El Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento En realidad En Griego Es Una Palabra Compuesta De Dos Palabras Griegas Palin Genesía Palin Significa Otra Vez Y Genesía Significa De Nuevo De Esta Es La Definición Que Da Que Dan Los Léxicos En Cuanto A Lo Que Significa Esa Palabra Regeneración Leo La Palabra Deriva De Palin Que Significa De Nuevo Y Génesis Que Significa Comenzar Si Literalmente Significa Comenzar De Nuevo Y Luego Explica Y Por Lo Tanto Significa Un Nuevo Génesis Ya Sea En El Sentido De Volver A La Existencia Volver De La Muerte A La Vida Que Significa Entonces La Regeneración Significa Pasar De Que De La Muerte A La Vida Según Este Diccionario Donde Un Experto Está Explicando Lo Que Significa Volver A La Existencia Ahora Yo Pregunto Cuando El Señor Jesucristo Resucitó De Los Muertos Va A Volver A Morir O Se Lavó De Una Vez Por Todas De La Muerte Para No Morir Más Jesús Como El Sacerdote Se Lavó De Todo Vestigio De La Muerte Como Los Sacerdotes Se Lavaban De Todo Vestigio Del Animal Que Habían Sacrificado Noten Romanos 6 Y El Versículo 9 10 Romanos 6 9 Y 10 Dice Aquí En Romanos 6 Y El Versículo 9 Y 10 Sabiendo Que Cristo Habiendo Resucitado De Los Muertos Ya No Que Ya No Mueve La Muerte No Se Enseñor Más De Él Porque En cuanto Murió Al Pecado Murió Que De Una Vez Por Todas Más En cuanto Vive Para Dios Vive Jesús Dejó La Muerte Y El Pecado Sepultados Cuando Cuando Él Fue Enterrado Y Cuando Salió Salió Limpio Del Pecado Y Limpio De La Muerte Es decir El Abacro O La Fuente Representa La Resurrección De Cristo Jesús Es Importante La Resurrección De Jesús Es Más Importante Su Muerte En La Cruz No Pues Si Jesús No Murió Cómo Va Resucitar Y Si No Vive Una Vida Perfecta Su Muerte No Es Aceptada Necesitamos Entender Hermanos Y Hermanas La Iglesia Dentista Entiende La Cabalidad Del Ministerio De Jesús El Mundo Cristiano Todo Se Enfoca En La Cruz Pero Es Solo Parte De La Cosmo Visión De La Salvación Es Una Pieza Por Así Decirlo Del Rompecabezas ¿Perdonó Jesús Todos Los Pecados De Los Pecadores Cuando Murió En La Cruz Casi Siempre Que Hago Esa Pregunta Inmediatamente Los Adventistas Dicen Sí Pero La Respuesta Es No Y Ustedes Dicen ¿Qué Herejía Va Compartir Ahora El Pastor Por Aquí Pues Vamos a Vejar Que El Apóstol Pablo Lo Diga Si No Me Creen A Me Créanle A Pablo El Gran Teólogo San Pablo Vayan Conmigo A Primera Corintios 15 Y El Versículo 3 Al 7 Y Luego Vamos A Ir Del Versículo 17 Al Versículo 20 Dice En El Versículo 3 El Apóstol Pablo Porque Primeramente Os He Enseñado Lo Que Asimismo Recibí Que Cristo Murió Por Nuestros Pecados Conforme Las Escrituras Y Fue Sepultado Y Que Resucitó Al Tercer Día Conforme A Las Escrituras Y Que Apareció A Cefas Y Después A Los Doce Después Apareció A Los Más De 500 Hermanos A La Vez De Los Cuales Muchos Viven A Un Y Otros Ya Duermen Después Apareció A Jacobo Después A Todos Los Apóstoles Y Al Último De Todos Como A Un Abortivo Me Apareció A Mí Y Ahora Dice En El Versículo 16 Porque Si Los Muertos No Resucitan Tampoco Jesús Resucitó Y Cuáles Son Las Implicaciones De Que Jesús No Haya Resucitado Sigamos Leyendo Porque Si Los Muertos No Resucitan Cristo Resucitó Ahora Escuchen Con Cuidado Y Si Cristo No Resucitó Vuestra Fe Es Vana Aún Estáis En Vuestros Pecados Están Captando Esto Si Jesús No Resucitó Estamos Todavía En Nuestros Pecados Si Entonces No Perdonó Los Pecados En La Cruz Tiene Algo Que Ver La Resurrección De Jesús Con El Perdón De Los Pecados Como No No Los Perdón En La Cruz Fue Al Cielo Para Perdonar Los Pecados Vamos A notar En Nuestro Estudio Así Que Si Yo Les Pregunto Que Que Más Importante La Vida Perfecta De Jesús Su Muerte En La Cruz O Su Resurrección Todos Son Igualmente Importantes Ahora Escuchen Bien Porque Es Importante La Resurrección De Cristo Porque Un Salvador Muerto No Nos Puede Salvar Jesús No Puede Entrar Al Lugar Santo Para Interceder Por Los Que Por Él Se Acercan A Dios Al Menos Que Este Vivo Es Si Su Resurrección Hace Posible Que Él Vaya Al Lugar Santo Para A A Individuos Que Se Arrepienten Y Confiesan Sus Pecados Los Beneficios De La Obra Que Él Hizo En La Tierra Les Doy Una Ilustración Para Concluir El Día De Las Madres Aquí Se Celebra En Mayo Casi En Todos Los Lugares Que Hacen Los Esposos El Día De La Madre Los Buenos Esposos Que Hacen Le Compran Un Regalo A La Esposa Claro Supongamos Que Compran Un Regalo De 100 Euros Es Un Buen Regalo ¿Verdad Que Si No Creo Que Una Esposa Se Enoje Con Eso ¿Cuánto Le Cuesta El Regalo A La Esposa Nada ¿Quién Paga? El Esposo Es El Que Paga Para La Esposa El Regalo Es Gratis Por Su Vida Perfecta Y Su Muerte En La Cruz Jesús Compró El Regalo De La Salvación Pero Escuchen Bien La Esposa Tiene La Opción De Aceptar O Rechazar El Regalo Si Rechaza El Regalo De Nada Le Beneficia Jesús Compró El Regalo De La Salvación Por Su Vida Y Por Su Muerte Pero En El Lugar Santo El Señor Jesucristo Aplica Los Beneficios De Su Obra Su Vida Perfecta Los Acredita A Los Que Se Arrepienten Confiesan Su Pecado Y Confían En Jesús Quien Intercede Por Ellos Individualmente En El Lugar Santo Si Pregunto La Obra En El Lugar Santo Es Igual De Importante Que Las Primeras Tres Funciones Cómo No Así Que No Se Pierden El Próximo Emocionante Episodio Que Es El Paso Número 4 5 6 Y 7 Esta Tarde Les Aseguro Que Va A Ser Fascinante Cuando Estudiemos El Lugar Santísimo El Juicio Para Que Un Juicio Si Dios Conoce Todas Las Cosas A Quienes Va Juzgar Etcé Y Que Hace Jesús En El Lugar Santo Y Estudiar Todo Esto Y Cuando Terminemos El Estudio Vamos A Encontrar Vamos A Ver El Cuadro Perfecto Todas Las Piezas Del Rompecabezas Ahora Forman Un Cuadro Hermoso Del Plan De La Salvación Digo Esto No Con Arrogancia Pero Solo Hay Una Iglesia En El Mundo Que Entiende Esto Y Es La Iglesia Adventista Y No Lo Digo Que Los Adventistas Son Mejores El Mundo Cristiano Un Mensaje Que Nosotros Debemos Compartir Con Las Personas Que Perecen En El Pecado Oremos Padre Gracias Te damos Por Jesús Gracias Porque Jesús Estuvo Dispuesto A Venir A Vivir Una Vida Llena De Tentaciones Y Pruebas Y Dificultades Para Desarrollar Una Vida Perfecta Sin Pecado Y Tejer Un Manto Perfecto De Justicia Que Nos Puede Cubrir Gracias Porque Jesús Estuvo Dispuesto De Venir Para Sufrir Una Cruenta Muerte Y Una Agonía En El Huerto De Getsemaní Cargando Los Pecados De Toda La Raza Humana Gracias Porque Llamaste A Tu Hijo Del Sepulcro Y Resucitó Y Ascendió Para Interceder Oh Padre Cuán Maravilloso Eres En Este Plan Que Tú Divizaste Desde Los Siglos De La Eternidad Ayúdanos Señor A Apreciarlo Si hay Alguien Que No Ha Recibido Jesús Te Ruego Que En El Transcurso De Esta Semana Tú Traigas A Esa Persona A Recibir A Jesús Como Salvador Personal Gracias Te Damos Por Habernos Acompañado Por Responder Nuestra Oración Porque Te Lo Suplicamos En El Precioso Nombre De Cristo Nuestro Salvador Amén Amén